El pronóstico del tiempo de la capital potosina en sus próximos tres días, veremos cómo estará durante este fin de semana y ese como ya le compartía hace unos minutos, pues bueno, aumento de las temperaturas, se va a estar registrando en mayor parte del futuro potosino. Tome sus precauciones porque para el día de mañana está pronosticado cielo parcialmente nublado con temperatura máxima de 29 grados, mínima de 14 con 49% de humedad para el domingo, despejado con máxima de 29 grados, mínima de 14 con 10% de probabilidades de precipitación y para el día lunes está pronosticado nubos y aes dispersas con máxima de 31, mínima de 16 con viento a 35 kilómetros por hora. Este fue Reporte de Clima, tenga un excelente fin de semana, nos vemos el próximo lunes, regresamos con Pau.